Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Bocado. Soy Romy Terranova y estamos en la Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza. Yo soy Nacho Molina y el plato que les traemos hoy, típico de la cocina brasilera, una felloada. No te lo pierdas. ¿Con qué vamos a arrancar? Dos partes, carne, verduras y la tercera parte son la legumbre, que tenemos unos porotos negros. Los porotos negros, Romy, lo primero que les muestro, están remojados 24 horas y luego los cocine. Los cocine más o menos por unas dos horas hasta que quedaran bien tiernos como los tengo acá. Verduras voy a empezar a picar, cebolla, pimiento rojo y ajo. Y contanos vos qué vamos a ponerle de carne. Bueno, la parte de carne, exactamente, que tenemos por acá. Panceta, carne de cerdo, chorizo colorado y chorizo. Chorizo común, exacto. Vamos a empezar a cortarlas entonces. Los chorizos en rodajas, la panceta en lardón y la carne de cerdo en cubos. Bueno, a la panceta, una cosa importante, la parte del cuero, hay que retirarla siempre. ¿Sí? Retiramos y cortamos lardón, que es cortar en esta forma, en forma vertical, digamos, como para que se vean las tres partes, de grasa y de carne, ¿no? Exacto. Toda felloada lleva una parte de huesito. Exacto, costillitas de cerdo le podemos poner. En este caso Romy es costeleta, pero le podemos dejar esa parte de hueso que está buena para picar. Acá Romy el ajo, fíjate que lo voy a cortar laminado, ¿sí? Bastante ajo. Bien, me encanta el ajo. Esto lo vamos a dejar así enterito. Sí. Solo descarto la grasa. Bueno, voy acá a la sartén, tengo una olla, perdón, voy a ponerle aceite. Vamos a ir con todas las carnes, vamos a dorarlas bien. Te voy a pedir Romy un poquito de sal que le vamos a poner. Acá. Sal de la herboteca. Ahí. ¿Pimienta? Sal, pimienta y vamos a dejar que se dore bien. Esto va a ir soltando grasa, que con esa misma grasita vamos a rehogar enseguida. Para las verduras. Mientras vos vas dorando esto, te voy a servir un vinito. Pero qué bien. Salud. Vamos ahí un achito con todas las verduritas. Que se rehogue bien y luego agregamos ya nuestros porotos. Cuando está bien rehogado le vamos a agregar Romy vino tinto. Ahí está bien. Un poco de tomillo de la herboteca también y pimentón dulce. Esto lo mezclamos bien. Dejamos un minuto que evapore el alcohol del vino. Y vamos Romy a sumarle entonces nuestros porotos. Esto lo tapamos y dejamos cocinar. Los porotos ya están listos. Así que es un ratito que se caliente en estos porotos. Pasados ya 15 minutos. Tenemos más público que nunca. Hiciste suficiente. Mirá. Vamos a servirlo. Ideal para estos climas ahora de invierno. Qué rico. Buenísimo. ¿Con qué lo vamos a terminar? Con un poquito. Pimientita. Sí, un poquito de pimientita por encima. Un plato que realmente se hace muy fácil. Sí, con pocos ingredientes. Pocos ingredientes y que queda riquísimo. No queda más que hacer un brindis. Invitarlos a que lo preparen en casa. Salud. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima, sí. Estás en el 7.